Y finalmente estamos en la parte frontal de esta PC 4000, como les dijimos, eso ahí, 40 toneladas, 22 metros cúbicos, impresionante, es un monstruo y como si fuera poco, eléctrica. Estuvimos arriba, ahora estamos abajo y nos vamos a sacar la foto acá, clásica, en el balde de esta PC 4000, miren lo que es esta máquina, es impresionante, la verdad que no, nunca pensé que íbamos a estar tan cerca. Y estamos acá, fíjense, del lado de adentro del predio demo, y tenemos la chance de estar acá, así que les dejo este pequeño video.